Jensi, suéltame el pi, negrito como el coco estoy pa' ti Ve llamando a la ambulancia porque tu no aguanta el ki Sigue cabeceando como diciendo que si Imitando a Black Boy, no me hagas eso please Hablándome de pinta, buscándote un rebus Si los que piden en la dual te tienen más pinta que tu Bien tu cacu, tu eres un misifu Llegamos como de norte y vamos a cortarte la luz Milipreda, piles palomos que no son de nada Llegaron los que saben con su muerte programada Sigan haciendo señas, sueltan la bengala Y mañana en primera plana, embalsamado por cabada A mí háblame de Cuardo B, no de Chelito Háblame de mucho, no me hable de poquito Háblame de hacer una vaina dura Porque yo no tengo corazón, yo tengo una asadura Eres un virao, un cero pa' la izquierda Vine a darte problema, no me cambies el tema Ay sí, corrígete, pa' que no te pierdas Dos minutos en un video haciendo mueca, hablando mierda Buscándose, que nosotros no descomputemos Quieren saber, como que nosotros lo hacemos Rueguenle a Dios, que en seco alante le frenemos La suerte la pone Dios, si pa' las calles nos ponemos Buscándose, que nosotros no descomputemos Quieren saber, como que nosotros lo hacemos Rueguenle a Dios, que en seco alante le frenemos La suerte la pone Dios, si pa' las calles nos ponemos Dale paso al deri deri que querían en los noventa Ahora face to face, pines pa' sacarte cuenta Tienes los dientes grandes pero no te diste cuenta Y guaremate como tú la calla, es fácil y se revienta Batalla con tu dema, manito que se extrema No sabía que se podía hablar tanta mierda en un tema Agárrate sartén, por el lado que quema Ahora dale oído mientras me burlo en el tema Ustedes di que son duro, pero barbarazo En tu video vi la muerte, un haitiano y dos payasos Una pinta tan dura, que ni te la cambiaste Pero falsificaste engañando donde la compraste Caleta con letra, conmigo ya no se inventa Tú y yo nos vemos en la calle, te enseño mil puños de cerca Así que da la cara, no te den la media vuelta Voy a romperte el culo y después sacamos cuenta Que esta vuelta va a matarlo, ya no al motivo Sigan tranquilos cuando me vean en el camino Una cosa si les digo y sean precavidos Que tienen que mamarnos, lo a mí es fugitivo Que nosotros no descomputemos Quieren saber Cómo que nosotros lo hacemos Rueguenle a Dios Quien se acualante le frenemos La suerte la pone Dios Y pa' las calles nos ponemos Están buscándose Que nosotros no descomputemos Quieren saber Cómo que nosotros lo hacemos Rueguenle a Dios Quien se acualante le frenemos La suerte la pone Dios Y pa' las calles nos ponemos El problema de ustedes fue que despertaron la bestia Real Tú sabes, manito, que las gallinas se conocen por los huevos Nosotros somos El fugitivo y el deriel Gencia el criminal World Music Studio Real Nosotros venimos como Los menos esperados Este es el tercer rao, manito Y es el último que te tiramos Play El jefe de la aldea Las mole Las mole FT Gencarlo la sala Wander la sala Yuleika la para El primo Mauro Luisito Racing La gente mía Emanuel Chairis Reyes El Pasopa Ángel Melody Manny La Pauta Y el manito Zono El ISI Music David Production Se reporta Tú me conoces El Deri Deri El de la fucking nave Ya, Jensi Déjalo ahí Que no queramos coro con toda esta gente Lamentar D interviewing Es Él es Él es Él es Él es Él es Él es